Va a estar mi esposa Kimi así que por qué no la reciben con un fuerte aplauso Nos emociona hablar de este tema y el día de hoy queremos hablar un poco acerca de amistades, noviazgo y sexo ¿En serio? Y sexo, yo sé que tú y yo somos vírgenes ¿verdad? pero levanta la mano todos los que son vírgenes No, no se crean, no, 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 nos sorprenderíamos así que no vamos a hacer eso Estoy muy contento de estar acá el día de hoy, vamos a tener una dinámica un poco diferente Pero como en todo esto no es un monólogo, esto es una conversación ¿Ok? creemos que por cada buen punto puede haber una buena reacción Por cada revelación puede haber algo de reacción de parte de ustedes No estamos aquí nada más para hablar, si algo te gusta emocionate Si algo, si algo te cala también como que haz señales de vida no sé ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer si algo le escala? ¡Auch! ¡Auch! Si de repente veo que alguien se para y se va voy a saber que está en pecado ¿verdad? Entonces no te vayas ni al baño Y pues bueno como ya saben somos Daniel y Kimi tenemos un año cuatro meses de casados Un año cuatro meses me emociona porque ustedes han sido parte de todo el proceso Desde el noviazgo, duré como décadas intentando como que convencerte de que yo era el indicado para ti Un poquito Si y después Si quiere azul celeste Muy bien, muy bien, ahí está ¿Verdad que sí mi amor? Ok Ahora me valoras más Estoy seguro que todas las que gritaron que le cueste son solteras Pero bueno ¡Oh! ¡Snap! A ver estamos empezando muy mal esta noche Empezamos mal, no se crean Se va a tornar como en una guerra hombres contra mujeres, algo así Porque no hay problema Que le cueste lo dijeron con rencor Que le cueste Disculpa, disculpa Que me cueste a mí pero mándame alguien No se crean Mateo 6, 33 Mateo 6 del versículo 25 Vamos directo a la palabra para no distraernos mucho Para no divagar bastante Pero Mateo 6 del 25 al 34 Si traes tu cuaderno apunta Si no apuntas te vas a quedar soltero Hasta los 40 y no quieres eso Si tomas notas No solo eso si subrayas tu Biblia Hay más posibilidades de que encuentres a tu futuro Si estás sentado al lado de la persona que te gusta Dile Dile, me encanta estar sentado al lado de ti Dile, ¿sabes algo? Por ti no siento mariposas en el estómago Por ti siento todo el arca de Noé No sé Haz algo Dile hola futuro Dile hola futuro Dile quieres ser mi eterno destino Dile tú y yo somos iglesia Dile Dile No, ya no hay más nombres románticos en nuestras conferencias Pero Iba a empezar a decir elegías ¿Por qué no? Me ayudas a leer esta parte de la Biblia Muy bien Mateo 6 del 25 al 34 Son varios versículos Nos siguen por acá ¿Sale? Por eso les digo Que no se preocupen por la vida diaria No se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo que la ropa? Miren los pájaros No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni cocen su ropa Sin embargo ni Salomón con toda su gloria Se vistió tan hermoso como ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa A las flores silvestres Que hoy están y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Versículo 31 ¿Seguimos leyendo? ¿Siguen por acá? Muy bien Así que no se preocupen por todo eso Diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Dios por encima de todo ¿Repite todo? Lo demás y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesitan Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy son suficientes Muy bien Come on Increíble versículo Increíble Así que ¿Por qué no me acompañas a orar por la palabra que tenemos el día de hoy? Kimmy, ¿puedes guiarnos en oración? Dios, estamos aquí delante de ti Dios Esperando que nos hables Pero estamos aquí porque te amamos Estamos aquí dispuestos Dios Con corazones abiertos Y te pido que tu Espíritu Santo vengas y traigas convicción Que abras nuestros ojos para poder tomar buenas decisiones En nuestra vida, en nuestras relaciones Dios, te pido que después de estos minutos Podamos salir y tomar decisiones Que nos lleven a amistades valiosas Relaciones sanas y matrimonios influyentes Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos Amen Muy bien Te quiero hacer una pregunta ¿Te acuerdas la primera vez que te rompieron el corazón? Si alguien aquí se acuerda de la primera vez que le rompieron el corazón A la de tres, todos vamos a gritar el nombre de esa persona Es en serio Una Déjalo ir Dos Tres Oh wow Toda, toda la mitad de este lado gritó momen No sé por qué ¿Qué está pasando? Estás tremendo Tremenduqui Dragón del mal no puede ser Pero yo todavía recuerdo la primera vez que me rompieron el corazón Recuerdo el vacío en el estómago Recuerdo el verte en el espejo y sentir autolástima Recuerdo sentir que todas las canciones se trataban de mí Mientes Me haces Si, si Yo voy a Es mi turno de brillar en el canto mi amor Por favor Te hubiera sido antes ¿verdad? Hay veces que sentimos Que todas las canciones tratan de nosotros Y caminamos en cámara lenta Y parece que todo se ve en blanco y negro Y recuerdo las palabras Tenemos que hablar Ah Punto, punto, punto Sin emojis Sabes que es en serio cuando no hay emojis Y recuerdo tener la conversación de Es que no eres tú, soy yo Y hay tantas cosas que tengo que solucionar Para poder estar contigo Y siento que Dios me está revelando Que tenemos Se voltearon a ver amigas ahorita Fue como que ¿Cómo conocen nuestra historia? Y recuerdo regresar a mi casa devastado Sintiendo que el amor se me había escapado A la edad de 15 años ¿verdad? Recuerdo sentir que no había esperanza Para mi vida Recuerdo sentirme feo Sentirme no valioso Y recuerdo las lágrimas de desesperanza ¿Cuántos de ustedes han llorado por desamor? ¿Ya? Creo que la mayoría de nosotros Porque no hay mayor estrés Que el estrés relacional Y recuerdo estar deprimido De esas veces que te quieres comer Un sándwich con doritos adentro Y no puedes ni masticarlo Porque te dan ganas de llorar ¿Te ha pasado? Ahí es donde sé que si te han roto el corazón Cuando no puedes ni morder Es como que Es horrible Recuerdo haber llorado mucho La primera vez que me rompieron el corazón Pero también recuerdo El sentimiento de emoción Al estar parado en el altar de mi boda Esperando a que Ya, ya Come on Come on Recuerdo el sentimiento de emoción Al estar parado en el altar de mi boda Y ver a lo lejos del pasillo A Kimmy Richards Vestida de blanco Tan hermosa y radiante Como el sol Pero no tanto como Luismi Me encantas Como el sol No tanto como Luismi En el camino Pero me acuerdo Me acuerdo Verla caminar Y empezar En cámara lenta Ya no a lamentarme Sino a soñar con mi futuro Recuerdo Recuerdo empezar a soñar Con el grupo de jóvenes Que íbamos a pastorear Y recuerdo empezar a soñar Con el departamento Donde íbamos a vivir Y en el futuro Los hijos que Dios nos va a dar Y recuerdo La misión compartida De la cual hablábamos Desde el día uno Y recuerdo Cómo costó trabajo Pero al final Se cumplió la promesa Y recuerdo Todo lo que sucedió Para estar parados Aquí el día de hoy Y inevitablemente Comencé a llorar En tu futuro Va a haber dos tipos De lágrimas Y de eso se trata La plática Del día de hoy El título De lo que te queremos Hablar el día de hoy Es un relato De dos lágrimas Un relato De dos lágrimas Y acabamos de leer Mateo 6 Versículos 25 Al 34 Y el versículo En el cual Me gustaría Que nos enfocáramos Es en el de Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Se nos será añadido Todo lo demás Será añadido Y muchas veces Cuando tú y yo Leemos este versículo Pareciera que leemos Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Menos en mis relaciones De amistad Noviazgo Y mi futuro matrimonio Porque esas son Demasiado importantes Como para que yo Te las dé Dios Así que voy a buscar Tu reino En todo Menos en lo más Importante Y yo creo que Muchos de nosotros Estamos en esa situación Si totalmente Y queremos aclarar Que muchas veces Tenemos estas pláticas De noviazgo De relaciones Y tendemos a tomarlas Un poquito más A la ligera Porque es entretenido Es divertido Todos nos relacionamos Pero creemos Firmemente Que después de tomar La decisión De seguir a Jesús El decidir Quien te acompaña En la vida Es la segunda decisión Más importante Que puedes tomar Es la segunda decisión Más importante Que puedes tomar En tu vida Así que te animo A tomar nota Te animo A sacar tu celular Te animo A hacerte notas mentales Para poder Utilizarlas Al momento De tomar decisiones Es sumamente Importante Creemos que esto Puede determinar El rumbo De tu vida Y como Como lo hablábamos Creo que Mientras crecemos Vamos Viviendo Viviendo procesos Y todo Pero va a llegar A un punto Probablemente Todos aquí En unos 10 años Vamos a llegar A un punto Donde estemos llorando Por una de dos razones Probablemente Van a ser lágrimas De agradecimiento A Dios Porque la persona Con la que decidiste Estar Porque la gente Con la que te has Rodeado En la vida Son como una roca En la cual Puedes descansar Son como una roca Firme En la cual Puedes construir Algo hermoso Con tu vida O quizás Van a ser lágrimas De arrepentimiento Porque esas personas Que te han rodeado Quizás esa persona Que escogiste Con la cual Pasarás tu vida Es como una piedra En el zapato Que cada vez Que intentas Caminar Lastima Y frena Los avances Que quieres hacer Así que creemos Que esta es una decisión A la cual le tenemos Que invertir Muchísimo tiempo Y muchísimo Pensamiento Dice un libro Que leíamos Hace poco Que el matrimonio O estas relaciones De toda la vida Se pueden comparar Al cielo En la tierra O como a vivir Un infierno Y se escucha Super intenso Pero es tan real Y pregúntale Y pregúntale A cualquier persona Que lleva Casada Varios años Esto es algo Muy Muy real Así que es importante Estar con alguien Con quien compartas Metas Metas en la vida Con quien compartas Una misión Y tenemos que entender Que todo lo que somos Comunica un mensaje Las palabras que utilizamos La ropa que nos vestimos La carrera que escogemos El trabajo en el que estamos Todo lo que somos Consciente o inconscientemente Comunica un mensaje Especialmente La gente De la que nos rodeamos Eso también comunica Un mensaje Y es tan importante Porque este Afecta todo Lo demás Y es tan importante Hacernos la pregunta De por qué Quiero estar Con una persona Antes de decidir Con quien quiero estar Porque muchas veces Lo tenemos al revés Con quien quiero estar Ay con quien me voy a casar Ay Quien va a ser Este tipo de amigo En mi vida Ay con quien Voy a pasar Tales mis días Con quien Con quien Con quien Con quien Pero es tan importante Conocer el por qué Por qué quiero casarme Por qué quiero esta amistad Por qué estoy buscando Una relación Con esta persona El por qué Debe de ir Antes del con quien Porque relaciones Basadas En cosas equivocadas Están destinadas A fracasar Relaciones Basadas En cosas Me atrevo a decir Ni siquiera Equivocadas Pero en cosas Superficiales O pasajeras Están destinadas A terminar Esto es algo fuerte Pero como un edificio Que su base Está en algo Que no es inamovible Como un edificio Que estuviera En una superficie Frágil En una superficie Cambiante Está destinado A caer De la misma manera En nuestras relaciones Cuando decidimos Que la base El por qué De nuestra relación Sea algo pasajero Como el físico Como el carisma Como alguna De estas cosas Por las que muchas veces Nos basamos En nuestras decisiones Cuando esa es nuestra base Estamos destinados A caer Porque estas cosas Cambian Estas cosas Son temporales Por eso es tan importante Cuando decimos Que el centro De nuestras relaciones Debe de ser Jesús Lo decimos Porque Jesús Nunca cambia Jesús es inamovible Jesús es firme Él es perfecto Entonces cuando tú Le confías a Jesús Tus relaciones Estás plantándote Estás construyendo En la roca firme Que no cambia Entonces no importa Que vengan tormentas Entonces no importa Que partes de la torre Se derrumben La base Siempre permanece Y nada Lo puede mover Es tan importante Que nuestra base Sea Jesús En cualquier tipo De relación Totalmente Increíble Wow Me encanta Y sinceramente Creemos que El carisma La atracción Física No se comparan Con un carácter Que refleja A Jesús Porque en 40 años El físico Se va a deteriorar Y el carisma Hay días En los cuales No te vas a sentir De humor Para ser chistoso Sin embargo Un carácter Que refleja A Jesucristo Pasa la prueba Del tiempo Y yo recuerdo Cuando estaba Intentando conquistar A Kimi Fue un proceso Difícil Mis amigos Saben que fue Un proceso Difícil Ella tenía Pretendientes De todas partes De la galaxia Verdad Y la princesa Extreme Kids Y todo eso Entonces tenía Pretendientes Al por mayor Y recuerdo Que es inevitable Compararse Cuando te sientes Inseguro Una señal De la inseguridad Es la comparación Y es inevitable No compararte Con el líder De alabanza Guapo Y güero Que toca Increíble Y canta Wow O sea Mírame Hermoso Yo no puedo Compararme Con Guapísimo Te amo Te amo Yo no puedo Compararme Con eso Y es Es inevitable Compararse Con aquel Persona Que tiene Una carrera Increíble Y un trabajo Que le deja Mucho dinero Y maneja Un auto Del año Y es inevitable No compararse Con aquel Hijo de pastor Que tiene Todo lo que Pudiera uno Anhelar Y es lo que Yo estaba haciendo Estaba comparándome Y la comparación Lo único que me traía Era estrés Y recuerdo Platicar con mi padre Al respecto Y le decía Papá sinceramente No soy lo suficientemente Bueno Yo lo pensaba Las amigas De Kimi lo pensaban La gente de Olivo Lo pensaba Memelas de Canán Lo pensaba Todo mundo Pero sabes algo Unción Mata mansión Yo lo creo Con todo Yo creo que A todos Lo pensábamos Pero mi padre Me dio un consejo Que jamás Se me va a olvidar Mi padre Me dijo Al final del día Una atracción Que valga La pena Una atracción Que no se vaya En los malos momentos La atracción Que vale la pena Tener Y la atracción Que puede algún día Llegar a enamorar A Kimi Es que tanto Reflejas a Jesús No se trata De dinero Se trata De reflejar a Jesús No se trata De una educación Se trata De reflejar A Jesús Porque la cuenta De banco Puede ser abundante Pero el hogar Puede estar vacío Si no reflejas A Jesús Y la realidad Es que muchos De nosotros Estamos enamorados De la idea De estar enamorados Muchos de nosotros Queremos enamorarnos Porque el enamoramiento Es romántico Y espontáneo Y porque Hollywood Nos ha presentado Tantas veces Casos hermosos De amor Casos en los cuales Todo parece fácil Casos en los cuales Nos negamos A ver los defectos De la otra persona Sabes el enamoramiento Es un proceso No solamente emocional Sino también químico Hay expertos Que dicen Que el enamoramiento No te va a durar Más de 18 meses No te cases Antes de los 18 meses Por favor El enamoramiento Químico Te va a durar Nada más 18 meses El enamoramiento Vano Es como Voltear un reloj De arena Tiene fecha De caducidad Cuando tú estás Enamorado De la idea De estar Enamorado Te niegas A ver los defectos De la otra persona Y ves a esta persona Y tú la ves Perfecta Todo está bien No comete errores No tiene defectos Y tus amigas Desesperadamente Te están diciendo Date cuenta Que eres un patán Y le huele Y le huele la boca Y no usa Desodorante Y es frustrante Y todos intentamos Dar señales De auxilio Ey Ten cuidado Pero muchos de nosotros En este lugar Estamos tan Cegados Por el enamoramiento Que vamos Con nuestros padres Y nuestros pastores Y nuestros amigos Y es que es Perfecto Es que casi No comete errores Mi ex era un patán Pero él es perfecto Y me encanta Lo que dice Santiago 3 2 No son mis palabras Es la Biblia Dice Hermanos míos No pretendan Muchos de ustedes Ser maestros Pues Como saben Seremos juzgados Con más severidad Todos fallamos Mucho Vuelta con tu vecino Y le Fallaste Todos fallamos Mucho Si alguien Nunca falla En lo que dice Es una persona Perfecta Capaz de controlar También Todo su Cuerpo Me gusta que la Biblia Pone un poco de sarcasmo Al final Un poco de Saz Dice Si alguien Dice que no comete errores Es una persona Perfecta Capaz también De controlar Todo su Cuerpo Antes de tomar Decisiones De seguir Con una Amistad Antes de tomar Decisiones De seguir Con un Noviazgo Antes de Decidir Comprometerte O más grande Aún Casarte Asegúrate De saber Cuáles son Las fallas De las Personas Que te Rodean La recompensa De tener De tener Tener relaciones Significativas Es grande Pero tenemos Que convertirnos En una generación Que decide De manera Intencional Con propósito Y con sabiduría Solamente así Vamos a vivir Una vida De crecimiento No tengas miedo A tomar decisiones Difíciles No tengas miedo A dejar Que se te quite Un poquito El enamoramiento Para darte Cuenta De la realidad Y quiero darle Un consejo A todos Los hombres Donde están Los hombres De la casa Somos Hombres O payasos Oh wow Busca Una mujer Que busque Primero El reino De Dios Antes Que el mejor Producto De maquillaje Busca Una mujer Que camine Mejor En integridad Que En tacones Por favor Busca Una mujer Que se Deje Llevar Por la Voluntad De Dios Antes Que por Sus Caprichos Porque Aunque Ahorita Todo Se pueda Ver Muy bien En el Futuro Se Magnifican Los problemas Y no Todo esto No te lo Decimos Para desanimarte Sabes Por cada Warning De parte De Dios Por cada Precaución Que tienes Que tomar Siempre Hay una Promesa Me encanta Que la Biblia Y Dios No se Trata de No lo Hagas No lo Hagas No lo Hagas Se trata De vivir Una vida De abundancia Si tú Y yo Tomamos Las decisiones Correctas Vamos a Tener Matrimonios Increíbles Y nuestro 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 País Se va A ver Beneficiado Por Gente De Influencia Por Hombres Y Mujeres Que honran A Dios Te la Vas a Pasar Bien Te vas A divertir Te vas A ir A Cancún De vacaciones Vas A ver Stranger Things Hasta Las Cuatro De la Mañana Vas A hacer Otras Cosas Hasta Las Cuatro De La Mañana Todos Los Días De La Semana Gloria Adiós Por Eso Estoy Haciendo Puntos Para Hoy En La Noche Puedo Darle Un Consejo A Todas las Mujeres Dale Un Consejo A Las Mujeres Verbo Si Mata Carita Verbo Si Mata Carita Pero Carácter Mata Carita Y Verbo Busca A Un Hombre De Carácter Ok O A Un Oso De Carácter No Sé Que Fue Un Oso Gritando Busca Carácter Por Encima De Apariencias Busca Carácter Por Encima De Detalles Románticos Eso Es Bueno Todo Es Bueno Pero El Carácter Es Lo Que Hace Que Una Relación Crezca Y De Fruto Busca Carácter Por Encima De Carisma Busca Carácter Porque Cuando Los Detalles Falten Cuando Las Apariencias Se Vayan Cuando Los Sentimientos No Estén Cuando El Carisma No Ande De Humor El Carácter Sometido A La Voluntad De Dios Es Lo Que Va A Hacer Que Una Relación Florezca Y Se Mantenga Ante La Tormenta Porque La Vida Es Difícil Si Algo Nos Promete La Biblia Es Que Vamos A Tener Tribulación Tienes Que Estar Con Una Persona Suficientemente Fuerte Para Vivirla Contigo La Vida Nos Promete Problemas Pero Es Nuestra Decisión Escoger A La Gente Correcta Que Nos Acompañe Por Esos Problemas Y Que No Se Rompa Al Momento De Que Venga Algo Difícil Busca Un Hombre De Carácter Y Sabes Para Para Conseguir O Para Encontrar A La Persona Correcta Tú Tienes Que Ser La Persona Correcta Esto Es Para Todos Pero Atraemos A Más De Lo Que Somos Y No Si Te Sigue Un Creeper En Facebook No Estoy Diciendo Que Eres Un Creeper Pero Muchas Veces Queremos Que Llegue La Persona Correcta Y Como Mujeres Soñamos Desde Que Tenemos Como Un Año ¿Verdad? Así Ay Cuando Me Case Y Cuando Llega El Va Va A Ser Así Va Ser Hasta Y Va Tener Todas Estas Cosas Pero Muchas Veces No Nos Enfocamos En Ser La Persona Correcta Entonces Quizás Quizás Llega La Persona Correcta Pero No Va Querer Estar Contigo Porque Tú No Eres La Persona Correcta Para Esa Persona Para Encontrar A La Persona Correcta Tenemos Que Ser A La Persona Correcta Porque Atraemos Lo Que Somos Así Que Con Ese Filtro No Busques Alguien Que Te Vuelva Loco Busca Alguien Que Te Mantenga Acuerdo Por Tanto Tiempo Las Películas Nos Han Hecho Daño Y Lo Decías Ahorita Pero Ay Busca Alguien Que Te Saque De Todo Lo Que Estás Haciendo Y Que Te Puedas Perder Y Que Nos Encantan Los Chicos Malos Pues Cuantas Mujeres Dicen Amén Está Bien Yo Las Provoqué Las Perdonamos ¿Verdad? Pero Es Tanto Más Importante Para La Vida Real Para El Caminar Con Cristo Para Construir Los Sueños Que Dios Te Ha Dado El Estar Con Alguien Estable Que Alguien Divertido Es Tanto Más Importante La Estabilidad Sabes Nosotras Como Mujeres Somos Tú Lo Sabes Ni Para Que Te Digo Somos Volátiles Inestables Sentimentales Un día Estás Feliz El Otro Estás Triste Un día Eres La Más Hermosa Del Mundo El Siguiente Día Estás Gorda Y Tienes Granos Y Estás Fea Y Todo El Mundo Está En Tu Contra ¿Verdad Que Si? Si? No Amor De Dios Busca Alguien Estable Porque Tú Para Tus Necesidades Necesitas A Alguien Que Te Pueda Proveer Esta Estabilidad Para Que Tú Puedas Crecer La Estabilidad Emocional Y Espiritual Es Crucial Para Una Vida Llena De Crecimiento La Verdad Es Que Cuando Yo Tenía Mi Checklist De Que Que Tipo De Cosas Querían Un Hombre Todas Lo Hicimos ¿No? ¿Alguna Vez? ¿No? Soy una Rara En fin Estabilidad No Estaba En Mis Prioridades Porque Estabilidad Me Sonaba Aburrido Lo Confundía Con Algo Aburrido Pero La Verdad Es Que Estabilidad Emocional Y Espiritual Te Prove De Esta Capacidad De Poder Crecer Para Tener La Vida Más Divertida Y Llena De Aventuras Que Puedes Tener ¿Cómo Puedes Esperar Crecer Y Construir Tus Sueños Como Pareja Si Con Quien Estás No Te Puede Proveer Ni Siquiera Estabilidad Emocional Te Lo Digo Desde El Corazón No Estés Con Alguien Que Haga Que Estés Siempre Tan Ocupado Constantemente Intentando Construir Y Reconstruir Y Reconstruir Estabilidad Espiritual O Emocional Que Dejas De Construir Los Sueños Que Dios Tiene Para Tu Vida Porque La Persona Correcta Va A Impulsarte A Construir Los Sueños Que Dios Te Ha Dado Si Denle Un Aplauso A Dios Por Eso Y No Quiero Aclar Obviamente Somos Seres Rotos Que Necesitamos Mantenimiento Necesitamos Tener Conversaciones A cada rato ¿Verdad Mi amor? Es como que Te quiero Platicar Algo Y nomás Me quiero Desahogar No quiero Que me digas Nada hasta El final Quiero así Llorar Un poquito Ser un Poco Irracional ¿Está Bien? Muy Bien Tenemos Esos Momentos De Conversación De O sea Todos Estamos Rotos No No me Refiero A eso Pero Cuando Estás Tan Como Te absorbe Tanto Una relación Donde Cuando Estás Tan Ensimismado En una Relación Donde Se Consumen El Uno Al Otro Porque No Se Prove En esta Estabilidad Emocional O Espiritual Se Estancan Y lo Vemos Vestras Vez Y lo Hemos Vivido ¿No? Es Tan Importante Que Estés Con Una Persona Que Te Pueda Proveer Estabilidad Porque No Fuimos Hechos Para Completarnos O Ser Codependientes El Uno Del Otro Él Es Completo Sin Mí Y Yo Soy Completa Sin Él Porque Jesucristo Nos Completa Cada Uno Y Sabemos Quienes Somos Sabes Yo Le voy Echar Flores A Este Hombre Que Tengo Acalado Pero Estoy Con Un Hombre Que Sabe Quien Es En Dios Tiene Su Identidad Fija En Cristo En Que Es Un Hijo De Dios Y Eso Lo Capacita Él Para Darme La Confianza A Mí Y Darme La Estabilidad Para Que Yo Pueda Crecer No No Tengo Que Estar Preocupando Por Ciertas Cosas Que Cuando No Hay Estabilidad Emocional Te Consumen Así Que Puedo Empezar A Construir Los Sueños Que Dios Me Ha Dado Y Los Sueños Que Dios Nos Ha Dado Como Pareja Él Su Estabilidad Me Provee La Capacidad De Vivir Sin Constantes Cargas Emocionales Relacionales Es Tan Importante Que Sepamos Que La Estabilidad Emocional Que Viene Por Un Carácter Sometido A La Voluntad De Dios Es La Mejor Vida Que Podemos Tener Y Es Lo Más Opuesto A Una Vida Aburrida Que Jamás Puede Existir Es Tan Importante Que Lo La Caída Del Ser Humano Un Una Necesidad De Un Hueco Se Generó En Nuestro Interior Y Tal Vez Tú Estás En Este Lugar Y Ese Hueco Existe En Tu Vida No Intentamos Llenar Ese Hueco De Mil Y Un Maneras Intentamos Hacerlo A Través De Un Noviazgo Intentamos Hacerlo A Través De Un Trabajo Y Hay Una Gran Mentira Que Se Nos Ha Predicado Y Es Que Hay Una Persona Allá Fuera Que Nos Completa Tú Me Completas La Media Naranja Y Las Películas Todo El Tiempo Nos Hablan De Nuestra Alma Gemela Y No Hay Mentira Más Grande En El Amor Que La Mentira Del Alma Gemela No Hay Un Alma Que Tiene Que Completar Tu Alma Eso No Existe No Se Trata De Que Completos Únicamente Vamos A Estar En Cristo Jesús Me Encanta Que Cristo Jesús Está Cerca Y Tal Vez Tú Viniste A este Lugar Con Adicciones Tú Viniste A este Lugar Con Dependencias Tú Viniste A este Lugar Con Patrones De Comportamiento Que Te Están Destruyendo Y Te Sientes Tan Vacío Después De Intentar Tantas Cosas Me Anima Decirte Que No Es Demasiado Tarde Esperanza Para Ti Y Si Tú Le Entregas Tu Vida Él Puede Hacerte Completo De Una Vez Y Para Siempre Porque Cuando Vives Completo Tu Vida Solamente Se Trata De Buscar Quien Te Complemente Como Hombres Y Mujeres Tenemos La Gran Opción De Estar Con Alguien Que Nos Dice Que Si A Todo Tenemos La Gran Opción De Estar Con Un Títere Con Un Vato Bien Perilla Nombres Nombre Tenemos La Opción De Estar Con Alguien Que Nos Siga La Corriente O Tenemos La Gran Opción De Estar Con Alguien Que Nos Saque De La Corriente Y Que Nos Eleve A Nuevos Lugares Podemos Tener Alguien Que Solamente Sigue Nuestra Visión O Tener Alguien Que Toma Nuestra Visión Y La Lleva A Otro Nivel Yo Creo Que Podemos Desarrollar Relaciones Que Significan Mucho Y Yo También Quiero Honrar Esta Mujer De Dios Que Tengo Aquí Porque Genuinamente Mi Liderazgo No Sería El Mismo Sin Ella Yo No Podría Pastorear De La Manera Que Lo Hago Sin Ella Yo No Podría Estar Cuerdo Y Estable Emocionalmente Sin Ella Eres Más De Lo Que Jamás Imaginé También Lo Puedes Hacer En Tu Vida Dios Tiene Algo Para Ti Pero Sabes Tiene Que Llegar Un Momento De Decisión Tienes Que Estar Dispuesto A Dejar Ir Eso Que Tanto Amas Porque Muchos De Nosotros Nos Negamos A Terminar Una Relación Porque Pensamos Que Estamos Con Nuestra Alma Gemela Yo Creo Que Muchos Noviazos De Aquí Tienen Que Terminar Pero Muchos De Nosotros Estamos Con Una Persona Simplemente Porque Sentimos Que No Vamos A Encontrar A Alguien Más Y Eso Es Una Mentira Olivo Es Demasiado Grande Hay Muchas Mujeres Increíbles Y Muchos Hombres Increíbles No Te Cases Antes De Tiempo Hay Tantas Personas Que Se Van A Tomar Un Café Y La Presión De La Iglesia Es Ya Los Viste Se Fueron Por Un Café Se Van A Casar Y Empiezan A Sonar Las Campanas Y Esa Cultura De Iglesia Ha Lastimado A Tantas Familias Porque Hay Matrimonios Miserables Porque Alguien Dijo Es Mi Alma Gemela Es Mi Media Naranja Se Tomaron Un Café Los Casaron En La Iglesia No Ve A Tomarte Un Café Con Alguien Conoce A Las Personas Que Tienes Aquí En Tu Grupo Conexión Como Tus Pastores Te Celebramos Si Haces Eso Basta Con La Cultura De No Conocer Personas Basta Con La Cultura De No Animarte A Buscar La Persona Que Dios Tiene Para Ti Dios Tiene Alguien Para Ti Y Está En Este Auditorio Ánimo Vete Por Tacos Al Final Tacos Hermosillo La Cita Más Barata De La Historia Y Se Nos Está Acabando Un Poco El Tiempo Queríamos Hablar De Algunos Filtros Que Podemos Tomar Para Decidir Con Quién Estar Y Ahora Esto No Solamente Lo Filtres Para Tu Noviazgo Fíltralo Para Tus Amistades Fíltralo Para Las Relaciones Más Entonces El Primer Filtro Es Lo Que Dice La Biblia Si Hay Varios Mandatos Bíblicos Que Nos Deja La Palabra De Dios Que Podemos Seguir Y Si Hoy Estás Aquí Te Has Llamar Un Seguidor De Jesús Que Tú Crees En Él Entonces Tus Prioridades Tienen Que Tener En Primer Lugar A Dios Por Lo Tanto El Factor Más Importante Al De De Comenzar Relaciones Debe De Ser Tu Fe En Dios Y La Verdad Es Que Esto Se Ha Vuelto Algo Que Ha Ocasionado Mucho Problema No Porque Dicen Es Que Yo Lo Puedo Traer A La Iglesia Y Todo Pero Aunque Vemos Muchas Historias De Redención No Es Tu Trabajo Y Mi Trabajo Convencer A Alguien De Su Fe Eso Es El Trabajo Del Espíritu Santo Si Así Que El Factor Más Importante Que Debe De Unir Tus Relaciones Es Tu Fe Cuando Estás Con Alguien Que No Comparte Tu Fe Estás Poniendo A Esa Persona Por Encima De Dios Al Cual Sigues Es Tan Importante Así Que Toma En Cuenta Que No Solo Estás Escogiendo A Tu Pareja Pero También Estás Escogiendo Al Papá De Tus Hijos Y No Quieres Criar A Tus Hijos Con Una Fe Dividida Es Importante Hacerte Estas Preguntas Pensar En Estas Cosas Porque Es Tu Vida Es Tan Importante Y Cuando Somos Jóvenes Como Que No Pensamos En Esto Pero Si No Tomamos Esas Decisiones Ahora Nuestro Futuro Se Va A Ver Muy Diferente Así Que La Biblia Dice Que Evitemos El Fe Dividida Así Que Gente Inteligente Aprende De Sus Errores Pero Gente Más Sabia Aprende De Los Errores De Los Demás Aprendamos Si Increíble Segundo Filtro Reputación Creo Que Reputación Es Algo Que Nunca Hablamos Y Genuinamente En La Iglesia Creemos Que No Eres Tu Pasado Creemos Que No Eres Tus Errores Pero También No Podemos Tomar Eso Como Un Ambiciona Y Nada Consigue El Dirigente Ve Cumplido Sus Deseos La Persona Con la Que Quieres Estar Es Una Persona Que Solo Habla O Es Una Persona Que Hace No Porque Somos Bien Buenos Los Hablando Amigos Tienes Que Tener Una Reputación Buena Tienes Que Tener Los Amigos Correctos No Importa Que Tanto Digas Tú De Ti Lo Que Importa Es Que Dicen También Tus Amigos De Ti Que Dicen Tus Papás De Ti Que Dicen Tus Pastores De Ti Porque Tú De Puedes Decir Cosas Bien Hermosas Y También Un Punto Que Quiero Tocar Y Estamos Por Terminarnos Vamos A Ir Al Último Punto Que Queremos Hablar Pero Para Tomar Un Paso No Tienes Que Tener Todo Resuelto Y Si Me Puedo Acompañar El Teclado Para Tomar Un Paso En Una Relación No Tienes Que Tener Todo Resuelto Muchos De Ustedes Están Evitando El Dar Un Anillo De Compromiso Tal vez Cuántos Se Van A Casar Este Año Lo Declaro En El Nombre De Jesús Y Estamos Esperando Al Momento En El Cual Tenemos Todo Resuelto Y Algo Que Yo Aprendido A Lo Largo De Mi Caminar Con Dios Es Que Dios No Bendice Los Pasos Que No Estás Dispuesto A Tomar Dios Únicamente Puede Bendecir Los Pasos Que Tomas Y Nuestra Generación Por Crianza O Que Se Yo Está Esperando A Tener Una Casa Y Está Esperando A Tener Dos Carros Y Está Esperando A Tener Un Seguro Médico Y Está Esperando Lo Que Sea Para Tomar Una Decisión Cuando Genuinamente No Caminamos A Lo Seguro Caminamos En Fe Yo Recuerdo Cuando Me Comprometí Con Kimmy Yo Sabía Que Tenía Que Tomar Una Decisión Así Que Fui A Una Joyería En El Paso Y Con El Crédito De Mi Papá Porque Yo Ni Siquiera Tengo Con El Crédito De Mi Papá Saqué Un Anillo A Doce Meses Sin Intereses Sin Saber Que Ese Acto De Fe Iba Desatar Generosidad Sin Saber Que Un Simple Acto De Fe Iba Desatar Generosidad De Mis Pastores De Mis Padres De Mis Amigos No Me Faltó Absolutamente Nada Mome Me Pichó El Traje Leve Me Pichó Hasta Los Zapatos Y Pude Experimentar La Increíble Generosidad Que Dios Tiene Para Mi Vida Al Tomar Un Paso De Fe Tal Vez Esto Ni Siquiera Se Trata De Noviazgo Y Relaciones Tal Vez Al Final Del Día Todo Se Trata De Jesús Y Todo Se Trata De Caminar En Fe Y Glorificar A Dios Con Todo Lo Que Hacemos Con Todo Lo Que Somos Con Lo Que Tenemos Con La Gente Que Nos Rodeamos Yo Sueño Con Una Generación Que Basta De Pensar En Lo Lógico Y Toma Pasos De Fe Una Generación Que No Se Va A La Segura Una Generación Que Si Le Tira Muy Alto Porque En Lo Alto Está Nuestro Rey Lo Va A Cumplir Él Lo Va A Cumplir Sabes Yo Creo Que Dios Quiere Restaurar A Tantas Personas Aquí Dios Quiere Restaurar La Manera En La Que Ves A Tus Amigos Dios Quiere Restaurar La Manera En La Que Ves Las Relaciones De Noviazgo Dios Quiere Restaurar La Manera En La Que Ves El Matrimonio Muy Importante Tal vez Dios Quiere En Este Lugar Restaurar Tu Sexualidad Tal Vez Tú Estás Aquí Condenándote Porque Tienes Una Adicción A La Pornografía Tal Vez Estás Condenándote Porque Te Has Estado Acostando Con Una Persona Y Sabes Que No Lo Deberías De Hacer Y Sabes Que La Biblia Es Súper Clara De Vivir En Pureza Y Santidad Y Tal Vez Has Estado Dios No Te Condena Por Ese Pecado Sexual Dios No Te Condena Por Ese Mal Noviazgo Que Tuviste Dios No Te Condena Por Esos Errores Relacionales Pero Dios Te Está Habilitando Dios Te Está Habilitando El Día De Hoy Para Tomar Las Decisiones Correctas Y Sabes Mucha Gente Dice Por Que Vas A Hablar De Eso En La Plata Forma Porque Yo No Que Lo Escuchaste De Nosotros Dios Te Está Dando La Habilidad De Decidir Y Dios Quiere Restaurar Tu Vida Y Dios Quiere Restaurar Tu Corazón Y Dios Quiere Restaurar Tu Sexualidad Tal vez Sabemos Muchos De Nosotros Aquí Que Luchamos Con Nuestra Identidad Sexual Y Por Tantos Años Ha Sido Es Un Tema Tabú En La Iglesia Y Mucho Más En La Iglesia Nuestra Postura Ante El Pecado De Todo Tipo Nunca Va A Ser Señalar Porque Los Fariseos Señalaron Pero Jesucristo Abrazó Nuestra Postura Ante El Pecado Y Ante Los Errores Nunca Va A Ser Señalar Siempre Va A Ser Abrazar Así Que Tal Vez Tú Estás Aquí Luchando Con Algún Pecado O Luchando Con Tu Identidad Bienvenido A Casa Bienvenido A la Iglesia Bienvenido A este Lugar Donde Podemos Venir De Todo Tipo De Pasados Y Tenemos Un Futuro En Cristo Jesús Porque No Nos Ponemos De Pie En Nuestro Lugar Y Quizás Algunos Que Están Aquí De Una Manera Más Sutil Has Estado Luchando Con Miedo En Este Tema En Específico Quizás Has Estado Luchando Con Miedo Que Te Paraliza De Tomar Decisiones Porque Has Visto Muy Malos Ejemplos De Lo Que Debería De Ser Una Relación Conforme A La Voluntad De Dios Quizás Tú Estás Aquí Con El Corazón Roto Quizás Tú Estás Aquí Con Una Falta De Fe Una Falta De Confianza En Que Dios En Realidad Quiere Lo Mejor Para Tu Vida Y Sabes Cuando Vivimos Vidas Con Temor También Es Pecado Porque Nos Paraliza De Caminar Con Fe En La Voluntad De Dios Así Así Que Sea Que Estás Luchando Con Algún Pecado En Específico O Sea Que Estás Luchando Con Temor En Tu Corazón Con Falta De Decisión Con Falta De Fe Con Un Corazón Roto Por Heridas Del Pasado Una Falta De Perdón Dios Quiere Traer Libertad En Esta Noche Dios Quiere Sanar Cualquier Herida Dios Quiere Restituir Visión Dios Quiere Restituir Tu Fe Porque Dios Tiene Grandes Planes De Bien Y No De Mal Para Tu Vida Para Darte Un Futuro Y Una Esperanza Y Eso Se Traduce En Tus Relaciones En Tu Llamado En Cada Área De Tu Vida Dios Quiere Traer Restauración Así Que Me Encantaría Que Todos En Este Lugar Nos Pusieramos En Sintonía Con Nuestro Creador Nos Pusieramos En Tú No Eres Tu Pasado Tú No Eres Tus Errores Si Tú Decides Entregarle Tu Vida A Cristo Tú Eres Un Hijo De Dios Y Ya No Hay Cadenas Que Te Puedan Detener Ya No Hay Pasado Que Te Pueda Perseguir Me Encanta Lo Que Dice La Palabra De Dios Que Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Acaso Las Alturas O Acaso Lo Más Bajo Acaso La Maldad El Pecado El Mismo Infierno Nada Nos Puede Separar Del Amor De Dios Dios Está Cerca Y Dios Está Esperando Que Regreses A Casa Así Que Tal Vez Tú El Día De Hoy Estás Aquí Luchando Con Un Corazón Roto Con Depresión Con Sexualidad Tal Vez Estás Luchando Con Un Pecado Que Te Persigue Tal Vez Nunca Le Has Entregado Tu Vida A Dios Así Que La Banda Va A Comenzar A Fluir